Vale la pena que consideres que todos los organismos de la tierra obtienen sus nutrientes de diferentes formas La nutrición es importante porque nos ayuda a clasificar y me interesa que sepas que existen estas definiciones Por ejemplo, una nutrición autótrofa es la que obtienen las plantas que generan su propia energía a partir de la luz solar O la que tienen ciertas bacterias y hongos al consumir quimiosintéticamente del medio lo que necesitan y construir las sustancias que quieren Pero existe otra forma de nutrición que se llama heterótrofa, que es la que utilizamos el resto de los organismos La nutrición holozoica es cuando tenemos que comernos a otro organismo completo La nutrición saprófita es cuando en lugar de comernos a otro organismo sus partes, nos comemos el organismo descompuesto, muerto Y finalmente la nutrición parásita de organismos que se van comiendo a otro pero sin matarlo, sin matarlo, sin matarlo Viviendo a expensas de lo que el otro logre producir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!